Modelo de extensionismo de productor a productor. Proganaderos de palmillas. Adopción de raza guir en el sur de Sinaloa. Aquí estamos amigos para presentarles el avance que tengo genéticamente y el provecho que me da la raza que tengo. Hemos estado batallando con lo del agua y tenemos que acarrear en tinacos, en pipas. Eso nos genera gastos y nos obliga a que experimentemos más la genética de tener ganado que resista más. Hay alternativas, pero no hay el recurso. Invito a todos los que se dedican, a todos los productores y los que no son también, de que practiquen lo que es la ganadería, porque la ganadería, aparte de interesante la crianza, no deja de ser negocio porque es comida. Entonces nos da muchos beneficios, es un poco laboriosa, pero sí da rendimiento. Yo les comento esto porque yo tengo la experiencia aproximadamente 40 años o algo más. Yo cuando inicié, inicié con la raza Brahma, empecé a experimentar, pero le di algunas desventajas, un temperamento fuerte y no era recomendable para la zona. Entonces, luego de ahí experimenté con la raza europea. Tampoco me dio resultado porque notaba que no sudaba. Aparte de eso, vi que comía nada más abajo. Y la otra desventaja del europeo, tanto como del Brahma, de que eran menos resistentes a los parásitos. Y por eso fui modificando la raza. Ahorita manejo la raza que es el guía, que es el que me ha estado dando resultados. Es lechero, tiene peso, resiste la sequía, puede ir a tomar agua más lejos que las otras razas. Ramea como casi el venado, come abajo y come arriba, en la rama alta. Es una raza pura. He vendido algunos becerros para cementales a otros productores y les ha dado resultado porque como es una raza pura, entonces liga con cualquier raza que tenga las demás personas. Así es que vendo de cerros para la engorda. Y los que tienen las características, al 100, los vendo para cementales. Y eso me da más ingresos. Una recomendación de que su semental lo traigan siempre con su ganado. Que ande pastando con él porque detecta a la vaca cuando anda en celo, en tiempo y forma. Y para que la vaca no pierda tiempo en reproducirse. Otra recomendación de que los becerros los desteten a los seis meses máximo para que la vaca se les cargue otra vez y tengan mayor producción. Bueno, yo pertenezco a un grupo de extensionismo llamado Pro Ganaderos de Palmiñas. Hemos recibido capacitaciones y invito a más productoras que se unan porque me parece que es muy importante que escuchen estas capacitaciones y intercambiar experiencias, ideas de un productor a otro productor y así podamos apoyarnos en el mejoramiento y rendimiento de lo que nos dedicamos. Y recuerden compañeros que productor a productor si es posible. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.